No más víctimas, merecemos la paz. Las manifestaciones explícitas, como por ejemplo, los derechos de las víctimas no son negociables y no vamos a intercambiar impunidad. Refuerzan la confianza de las víctimas en el proceso de paz. Entendemos estos pronunciamientos como compromisos asumidos con las víctimas y con base en ellos evaluaremos el acuerdo final. No más víctimas, merecemos la paz.